El poeta de la calle, yo, 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 mero, mero, M-I-T-A-T-O, Nitro, chom, 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 chom Llego la hora de sacar al aire las pistolas, se nevi con cuidado porque tiro en carambola Y ten cuidado con mi fino acento, la cruzarrada de mi puerto represento Y culeros, rompan fila, llegaron homero buenos, cantando rimas finas para que muevan los buenos Calle los culeros, lelo, lelo A ver pendejos que van a tirar ahora, estilo reggaetón que lo come y lo devora Están al perdido, traigo rivo, agresivo, no mapeado de nadie aunque sea esa magia Bien comenzó la acción, ya termino el juego, en la misma proporción que tiro es responder el fuego Desde luego que no me dejo tu ataque reflejo, lo amplifico y quedas devastado pues tu estilo es viejo ¿Qué piensas? Viní en doblarme a mi de calle, si este es divino lo conozco con gran lujo de detalle Y si te encuentro, entonces ve y ruega que falle, aunque yo siempre soy testero y hago que el falso se calle Llevo la hora de sacar al aire las pistolas, enemigo cuidado porque tiro en carambola Y ten cuidado con mi fino acento, la cruzarrada de mi puerto represento Activa la automática, llegaron tres castilleros, no somos de segunda, vamos a primeros Traemos reggaetón para todos esos cueros, me quieres invitar, déjate de esos juegos Hazte a un lado y déjanos pasar, venimos a reinar, venimos a gobernar Estilo callejero, venimos demostrando, tú quieres enfrentarme, mira, te estoy esperando A mi no me importa si careces de grandeza, aunque tú eres gracia fina, no me interesa Me importa llenarte de plomo la cabeza, soy original, entre animas tengo destreza Llevo la hora de sacar al aire las pistolas, enemigo cuidado porque tiro en carambola Y ten cuidado con mi fino acento, la cruzarrada de mi puerto represento Y culeros, rompan filas, llegaron los mero buenos, cantando rimas finas para que muevan los cueros Callen los culeros, mero Atención, atención, llegaron los generales, Lord Scar, ni primero para las yales Atención, atención, llegaron los generales, mero Lord Scar y Nitro para las yales Atención, atención, llegaron los generales, Nitro mero, mero Lord Scar para las yales Ya lo sabes, Dream Records DJ Barrio